Buenas noches. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia para acompañarnos en este concierto de Navidad. Vamos a interpretar unos vicensicos, algunos clásicos, conocidos otros sin conocer, y esperamos que sea de vuestra rata. Con este concierto cerramos ya el ciclo de actuaciones del 2022. Nos queda una cosita que acepta los artículos particulares, que es cantarle a los del singular, o así en progreso singular, o más o menos. Pero esto lo hacemos ya que es 26, a título personal, ya no es como la Coral. Como de costumbre, pues en todas nuestras situaciones nos acompaña nuestro pianista, Francisco Aviar Quellada, y nos dirige nuestra directora, Conchimarto, que es la que se va a preocupar de ir diseñando el programa de esta noche. Así, sin más, empezamos y muchas gracias por la asistencia. Bueno, es una noche de emociones, de espíritu navideño, de ponernos este color rojo, este color que resalta, que es como el amor, y en todas las mesas, esas flores de pascua, también está ahí el rojo, el dorado, son como luces que nos van decorando el ambiente, pero sobre todo no es solo el ambiente, son las emociones y son los corazones que nos transmiten esa ilusión por ese nuevo año, la ilusión de volver a retomar nuestras actividades, hace muchos años que no podíamos compartir este concierto de Navidad. Y a través de la música, pues dibujar ese espíritu navideño, dibujar esos sentimientos, y cómo a través de las canciones se nos va relatando ese nacimiento, ese nacimiento del niño, el niño como símbolo del amor, de cuando nace un niño en una casa, se renuevan todas las ilusiones, se renuevan todos los corazones, a pesar de esa mochila que tenemos cargada de, pues, de desesperanza, de cuando vamos creciendo, vamos madurando, se va perdiendo ese espíritu de niño. Y gracias a ese amor que vamos cultivando durante todo el año, fijamos una fecha, fijamos dos semanas y llegan esos reyes tan esperados. Pues a través de la música vamos a renovar ese espíritu, vamos a renovar ese sentimiento y vamos a ver nacer a ese niño. Vamos a ir alternando piezas de solos, nos acompañan también con esa ilusión las niñas, queríamos darles ese sentido de esa ilusión, ¿no? Con esas semillitas que vamos recogiendo y que queremos que, pues, poquito a poco vayamos haciendo un coro infantil mucho más grande. Vamos a empezar con un villancico que se titula La Virgen sueña camino. La Virgen sueña, las madres sueñan, los hombres sueñan, la humanidad sueña. Sueñan con ese camino de esperanza, con esos pasos a veces cansados, a veces que nos duelen porque nos hacemos heridas por esas piedras, por esos zapatos que llevamos, que tenemos que ir domando, que tenemos que tomar forma y darle forma. Pues eso va a ser nuestro primer villancico y vamos a empezar a caminar hacia la ilusión y hacia el espíritu de la caridad. La Virgen sueña camino, está de la estrella. La Virgen sueña camino, está de la estrella. La Virgen sueña, el niño, está de la estrella. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos con un villancito de Mozart, un villancito clásico, pero que en su primera forma es una canción de cuna. Tiene dos canciones de cuna y esta es una de ellas, y en la segunda habla el texto, que está en alemán, habla sobre cómo una ciudad se va preparando. Va sacando cordeos, va sacando árboles, núcleos, es decir, a pesar de ser una canción de cuna, es un villancito de un villancito. En este tiempo, digamos que los villancitos, casi siempre, una de las formas que más se utiliza es la canción de cuna. Y se llama, o qué precioso niño. Un texto muy delicado y, claro, ya hemos escuchado que estamos deseosos y esperanzados de que ese niño, de ese fruto de amor, para todos vosotros, o qué precioso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a poner también, a impregnarnos de ese texto, de esa letra y a seguir descubriendo la Navidad a través de la música. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.